¡Domingo de fútbol en TUDENE! Los diablos buscan meterse de forma directa a la liguilla y reciben a los rachos, que ya piensan en el Apertura 20-23. Y arrastran cuatro partidos sin derrotar a los Escarlatas. Desde el Nemesio 10, Toluca ante Necaxa. ¡Comenzamos! Les saludamos con muchísimo gusto desde el Estadio Nemesio 10. Es un día de fiesta, es un día muy especial. Hoy termina la temporada regular en Toluca. Recibiendo al equipo de Los Rayos del Necaxa, aquí en la capital del Estado de México. ¡Regresamos! ¡Gracias!